De la vida nueva, un poema escrito en el Cabo de Hornos, que es donde se junta el Atlántico con el Pacífico. La vida nueva, cortada a pique, como en un sueño, la luz caía sobre la isla Hornos, dejando ver unos roqueríos, y más allá, el resplandor de los dos océanos encontrándose. Así me crucé contigo, y no porque la furia salvaje de las olas me haya arrastrado a la deriva, sino porque sabía que de todos, de todas las islas, de todas las playas, había una que era más cierta que las otras, sólo una era verdadera. Los ríos se arrojan desde el cielo. Es el amor, ese es el amor, allí ese es el amor, allí ese es el amor que hemos llorado tanto. Se largan los ríos que se abran, arrojándose, cielo abajo, lanzándose sobre las cordilleras que lloraban mirándose. Nosotros somos los Andes que lloraron mirándose. Dicen los ríos que las llamaban, arrastrándolas, borrascosas, tras el inmenso Pacífico que los vientos subían. ¿Quiénes no subieron el dolor de esas montañas? Se van diciendo las largas praderas del cielo. Somos todos los pastos de este mundo. Les contestan largándose los ríos que se abran, abiertos, tirados, rompiéndose.